Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este monoplaza que posee etiqueta cero para disfrutar a lo grande bueno, el nombre de este modelo es Mónaco y es un monoplaza 100% eléctrico en el que está pensado para la diversión para su único ocupante pero sin emitir emisiones de CO2 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, lo fabricó una marca vietnamita llamada Bandit 9 creado por un filipino afincado en Saigón llamado Darryl Villanueva y bueno, que hasta el momento se dedicaba a la creación de espectaculares motocicletas personalizadas y bueno, su primer modelo con cuatro ruedas es este conseguido coche monoplaza en el que sus creadores quisieron prescindir de toda la tecnología superflua para centrarse exclusivamente en la conducción y bueno, y lo más llamativo es una gran pantalla panorámica que hace las veces de instrumentación personalizable y de retrovisor para ver lo que hay detrás de este modelo llamado Mónaco bueno, construido con un chasis monocasco hecho con fibra de carbono bueno, este Mónaco tiene como largo 3,81 metros como ancho tiene 1,85 o sea, 1,95 y como alto tiene 98 centímetros con un peso final de tan solo 700 y un peso final que tiene tan solo 795 kilogramos y bueno, tan seguro están del alto rendimiento de su monoplaza totalmente eléctrico que esta marca llevará una versión modificada del Mónaco a la famosa Salina de Bonneville precisamente en el estado Nevada, Estados Unidos para intentar batir un récord de velocidad y bueno, lo hará al año siguiente o sea, 2023 coincidiendo con el inicio de la vida comercial de este curioso primer vehículo con cuatro ruedas de la marca Bandit 9 y bueno, el Mónaco utiliza el mismo motor del Tesla Model S que tiene como potencia 536 caballos y con unas baterías que tienen como capacidad 50 kWh todo ello situado por detrás del piloto como en los auténticos coches monoplaza para que las sensaciones sean lo más purista y cercana a las de un auténtico coche competición y bueno, con esta mecánica este modelo tiene como velocidad máxima 260 km por hora y como aceleración de 0 a 100 km por hora tiene 2,7 segundos aparte de tener como autonomía 402 km más de o que recorre cualquier coche de Fórmula 1 durante un gran premio según afirman sus mismísimos creadores y bueno, las llantas están hechas con magnesio y bajo su estudiada aerodinámica se esconden una eficacia frenos carfocerámicos y bueno, el volante es similar al de un coche Fórmula 1 y el cliente puede personalizar cada una de las funciones que pueda manejar desde sus pulsadores y bueno, como sabemos el fabricante ofrece a los clientes la posibilidad de personalizar la estética de su coche monoplaza pero también añade una alternativa realmente interesante su nombre es Ray Subscription que permite a los propietarios de este modelo poseer con acceso su equipo de carreras para consultar con los ingenieros de carreras de esta compañía cualquier duda crear componente específico y actualización a medida que se pueden ir reduciendo los tiempos por vuelta en circuito y bueno, entre el equipamiento opcional de este monoplaza ciudad se encuentra un llamativo casco inteligente Foresight MK1S que también está hecho con fibra de carbono a juego con la carrocería originalmente creada para motocicleta pero que se adaptó a las características de conducción de este modelo el casco posee proyección de distinta información en el visor aparte de la posibilidad de reproducir cada competencia o recorrido entre otras funciones y bueno cada uno de estos ejemplares de Bandit 1 se entrega con un punto de recarga para instalar en el domicilio del dueño y la idea de este fabricante automotriz es homologarlo para circular por la ciudad porque posee todos los sistemas de iluminación y señalizaciones exigidos por la reglamentación al menos en Estados Unidos el precio del Bandit 9 será el precio de este Bandit 9 Mónaco será 150 mil dólares sin opción de personalización y el fabricante espera comenzar con las entregas a finales del año siguiente hacia 2023 luego de la presentación oficial en su intento de batir un récord de velocidad con un monoplaza totalmente eléctrico y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno